Muy buenas compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing en el canal, aunque este vídeo en particular está en ambos canales, el canal de Generation Freaky y mi canal personal que tendréis el link abajo en la descripción. ¿Por qué están en los canales? Voy a intentar sacar adelante mi canal personal y creo que ese va a ir más por la temática de unboxings, de ropa, de cositas que simplemente no encajan en Generation Freaky, así que si me queréis ver haciendo cositas así, vayan y suscríbanse. Este en particular sí encaja con Generation Freaky, hablando de cajas, porque tiene una temática más al rollo videojuegos. Así que si estáis ahí por ver lo que tengo aquí dentro, no olvidéis de reventar ese botón del like, suscríbanse para convertirlo en uno de los más de la familia y vamos allá. Bien, hace meses, antes de la cuarentena, terminé el juego de Hollow Knight y decidí hacer un pedido porque vosotros me estabais pidiendo un análisis y pensé, pues uno de los mejores sitios donde conseguir información particular para un análisis son los típicos libros oficiales que crean las compañías, así que me metí en Fangamer.net y encontré el Wanderer's Journal. Al comprarlo decidí, ¿sabéis qué? ¿Por qué no sacamos un vídeo de esto? Y pido un par de cosas más. Y he pedido de Fangamer anteriormente, no para mí, sino para regalos y me ha encantado la calidad de los regalos. Lo que sí me han regalado previamente de Fangamer es la edición coleccionista de Undertale y la calidad de todos los objetos que vienen en esta caja han sido increíbles. Así que decidí ir cogiendo un par de cositas de Hollow Knight en plan de póster, ropa, peluches, un poco de todo, para que veáis y compráis la calidad por si vosotros queréis ir a comprar de Fangamer. Por supuesto, este vídeo en particular no está patrocinado, pero pensé, enseñároslo. Why not? No duele tener información en internet. Así que sin más dilación, vamos allá. Ya lo he abierto para no estar con Royer, lo que pasa he evitado verlo, aunque ya sé lo que está dentro de la caja, pero es muy emocionante recibir una caja de regalos, por así decirlo, aunque he pagado por ellos, así que técnicamente no son regalos, pero we will see. Abramos. Ay, estoy viendo cosas y me encantan. Vale, vamos a empezar por la prenda de ropa. Decidí pedirme una camisa. El que quería en particular no estaba, así que me decanté por el segundo que más me llamaba la atención. Y es, creo que me han dado algo de regalo, ahora lo miraré, vino con la camisa. Vamos a ver. Es este, el blanco con el logo de Hollow Knight. Limpio, un diseño complejo, pero a la vez sencillo, porque no tiene mucho más allá del blanco y negro, por así decirlo. Tiene en la manga el símbolo de la llave del rey, bastante presentable, muy bonito. Y luego por detrás tiene el pequeño Hollow Knight. El potencial Hollow Knight, para los que veis juego a juego, o visto el lore, lo entenderéis. Esta en particular, ¿qué me pedí? ¿Esta es una SM? Creo que es una SM, 100% algodón. La calidad en sí, bastante agradable, muy suave. ¡Ay! Me encanta el burdeado. Ahí en la esquinita, súper cute. Es bastante cómodo, muy agradable. Siempre soy particularmente difícil a la hora de pedir ropa por internet, porque siempre me quedo con la duda, en plan de... ¿Y si no me sirve el coñazo de devolverlo? Este tiene pinta de que servirá. Parece un poco largo desde un principio, pero yo creo que una vez puesto esto se resuelve. Creo que lo pedí una talla un pelín más grande por el tema de por si se encoge un poco al lavarlo. Bueno, veremos cuánto dura una vez empiezo a darle uso, pero en sí, la calidad, a simple vista, me gusta. Y también a mí venía con la camisa. Creo que viene siempre una pegatina con todas las camisas. Un Hollow Knight holográfico. Nunca se puede ir mal con holográficos. Puedo poner esto en mi torre, en una pantalla. Ya veré, ese es mi problema con las pegatinas. Nunca las termino usando porque es en plan, las adoro tanto. ¿Y si las pongo en un sitio que después terminaré tirando? Soy muy paranoica con eso, prefiero coleccionarlos. Y luego vino esto, que no sé lo que es. Me han dado una pegatina de Deltarune. De Susie. De la serie de Deltarune. Número 25, diseño. Y luego creo que, me imagino esto simplemente... No, esto también es una tarjeta de Deltarune. How nice. El arte, el chibi arte, me encanta. Tres héroes aparecen al final del Mundo Humano, Monstrua y Un Príncipe de la Floridad. Me gusta bastante eso. Lo mismo, no sé dónde los pondré, pero me gustan bastante. Y luego creo que este es el catálogo de ejemplo de cosas que puedes comprar en Fangamer. Que si no habéis visto Fangamer, seguramente tengan algo de alguna serie que os guste. Os lo recomiendo bastante. El precio no es que necesariamente sea asequible, pero para la calidad que estás comprando, estás pagando por ello, por así decirlo. No es descabellado cuando ves lo que recibes. Pero sin más dilación, vamos a lo que potencialmente va a ser uno de mis pedidos favoritos. Y es un peluche. Nunca había pedido un peluche de Fangamer y por eso estaba curioso por ver la calidad. Y puedo decir desde ya que es perfecto. Tiene un peso ideal. El gusanito de la Hollow Knight. Madre mía, qué cute es. Y es súper suave. Tenemos la fichita del wrap. Tiene... Se mantiene erguido. Tiene un buen peso. No es el típico peluche que se va a ir cayendo para los lados. Y lo he dicho, el bordeado. Impecable. No podría haber sido mejor. Súper suave. Madre mía, me encanta. No sé dónde te voy a poner actualmente, pero te buscaré un sitio. He de decir que pensaba que iba a ser más grande. Pero creo que esto es en plan de tamaño real. Como si yo fuese el tamaño del Hollow Knight. Este es el tamaño del bichito. Me gusta. Me gusta bastante. Porque si fuera más grande, lo tendría más chupo para colocarlos en alguna parte. Pero tú tendrás un hogar. No te preocupes, chiquitín. O como decían ellos. ¡Wii, wii, wii! So cute. ¡Ay, Dios mío, la dora! Pero no sabía que... Vale, aquí pone que sí, que tiene pilas, pero... Pero creo que no puedas cambiarlas una vez que se han agotado. Porque no tiene ninguna apertura. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, so cute! A ver, luego tenemos aquí... Póster. Es el 800.008, según esto. Vamos a cerrarlo por aquí. Previamente sí he pedido pósteres de Fangamer. Le pedí uno a Juan Di de Mettaton. Lo tendréis en pantalla. Para su cumpleaños. Hace un par de años. Y la calidad me dejó boca abierta. Así que desde que vi este póster en la página, sabía que iba a quererlo. No tenía ni idea de dónde iba a ponerlo. Pero sabía que iba a quererlo. Vamos a abrir por aquí primero. ¡Papá mía! Para sacarlo del plástico. Para que podáis apreciarlo en toda su gloria. ¡Listo! Es Hornet y el Hollow Knight. Y el grosor es un muy buen grosor. No sé qué clase de cartulina es, pero es un muy buen grosor. Definitivamente esto es un póster para enmarcar. Y si sois nuevos no lo sabréis. Pero esta habitación ha recibido un ambiente nuevo. Ha sido pintado. Tiene colores nuevos. Y como este tiene colores azules. Y esto no fue intencional por mi parte cuando lo pedí. Cuando me lo pedí hace meses. Pero tiene tonos azuláceos y cosas así. Tengo una pared completamente blanca ahí. Que no tiene nada ahora mismo. Creo que va a quedar súper bonito ahí. Para combinar con el azul del fondo. Pero sí. Ahí lo tenéis. El póster de Hollow Knight. Y luego por último. Aparte de. El manar de. Packing peanuts. Pero no por ello menos importante. Es más. Es el motivo de este unboxing. El Wanderers Journal. Que está aquí dentro. Viene dentro de una caja y dentro de un paquete. Como podéis ver está todo cuidadosamente envuelto. Para que os llegue en las mejores condiciones. Y este. Dato de interés. Por si os gustan las ediciones coleccionistas. Como el de Undertale Hollow Knight. También tiene su propia edición coleccionista. Que sólo podéis comprar en Fangamer. Este es el motivo por el cual ha tardado tanto en venir este paquete. Porque este libro no se publicaba hasta julio. Y una vez que se publicaba es cuando me harían el envío. Y una vez que me dieron el aviso de que el envío ya estaba en camino. Tardaba como una semana en llegar. Y viene de Estados Unidos. Así que nada mal. Por detrás podéis ver que es una colaboración entre Team Cherry y Fangamer. Así que es completamente oficial. Es canónico al lore. Y esto me va a ayudar con ese análisis que tanto ansíais tener. Que por ahora hice uno del trailer análisis del Silksong. Si no lo habéis visto, lo tenéis ahí arriba. Para saciar vuestras ganas de información sobre el lore de... No necesariamente el juego de Hollow Knight. Pero sí posiblemente el mundo de Hollow Knight. ¡Wow! Miren ese destello. Ese brillo. Qué bonito es. Es de tapadura. Así que no se os va a dañar. Nada más abrir. Tenéis más decoración. Runas. O este tenía un nombre pero ahora mismo no me acuerdo. Mi lore de Hollow Knight es más un poco oxidado. Tengo que volver a mirármelo. Wanderer's Journey. A Journey Through the Heart of Hollow Knight. Eso sí. Este libro está único y exclusivamente en inglés. Si no tenéis problema con ello. Os lo aconsejaría pillar si os gustan coleccionar cositas así. Las páginas creo que son acid proof. Son como medio plastificados. Van a durar bastante. Van a aguantar un buen uso. Y listo. Esto todo va a decir lore potencial del Hollow Knight. Diferentes zonas. Diferentes voces. Diferentes NPCs. Todo. Un poco de todo. Por si os quedan dudas. Generalmente en esta clase de libros es donde se esconden esos detalles que te hacen decir. ¡Ajá! Ahora lo entiendo todo. Así que voy a disfrutar bastante leyendo este libro. ¿Significa esto que va a venir un análisis de Hollow Knight dentro de poco? Definitivamente no. Voy a tomarme mi tiempo leyendo y subrayando cositas aquí dentro y tomando notas. No voy a hacerlo a la prisa. Y antes de eso tengo que leerme el libro previo que me llegó de Five Nights at Freddy's. Que todavía no he tenido la oportunidad de leer y terminar el análisis de Five Nights at Freddy's. Pero no os preocupéis. Tarde o temprano llegará un análisis de Hollow Knight. Y listo. Creo que aparte de... El packaging, no hay nada más. Este ha sido el pedido mío de Fangamer. Si os ha gustado, si queréis ver más contenido de este estilo, no lo deis darle al botón en like. Y entren en Fangamer, decidme un tema. Undertale. One Shot. Cualquier juego que hayamos jugado en el canal y que os gusta particularmente y que queráis ver la calidad de los objetos, díganmelo. Tal vez me anima a comprar lo que yo por tener merch. No me voy a quejar, la verdad. Y listo. Nosotros nos iremos viendo en futuros vídeos. Soy Andrea y ha sido todo un placer. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!